¿Alguna vez te has preguntado por qué Batman tiene una moneda gigante en la baticueva? Sigue viendo este video para conocer la historia de Joe Coyne, el saqueador de centavos, uno de los villanos más olvidados de Batman. Joe Coyne, mejor conocido como Penny Plunderer o el saqueador de centavos en español, es un personaje de DC Comics creado por Bill Finger y Bob Kane, y apareció por primera vez en el cómic World's Finest Comics número 30 en septiembre de 1947. Al ser un personaje muy poco conocido, Joe Coyne no ha tenido apariciones fuera de los cómics. Pasemos ahora a conocer la historia de este villano. La historia de Joe Coyne comienza cuando él era un niño y tenía que trabajar vendiendo periódicos para apoyar económicamente a su familia. Durante este tiempo, Joe se dio cuenta de que a la mayoría de personas no les importaban las monedas de un centavo, por lo que decidió comenzar a robar los centavos que le pagaban por vender periódicos. Más adelante, al crecer, Joe decidió asaltar una tienda, pero para su mala suerte, al abrir la caja registradora, se dio cuenta de que esta estaba llena de monedas de un centavo, y para empeorar las cosas, antes de que pudiera robarlas, la policía llegó y lo arrestó. Ya en prisión, Joe se convenció a sí mismo de que las monedas de un centavo tenían algún tipo de significado en su vida, y juró que al salir de prisión se convertiría en un criminal con temática de monedas. Al salir de la cárcel, Joe Coyne adoptó el alias de El Saqueador de Centavos, y con ayuda de varios secuaces comenzó a robar tiendas y bancos en Ciudad Cótica. Esta serie de robos rápidamente llamó la atención de Batman y Robin, quienes se pusieron a investigar para poder detener al saqueador. Afortunadamente, encontrarlo no fue muy difícil, ya que en los próximos días se llevó a cabo una exhibición de monedas antiguas. Como era de esperarse, el saqueador intentó robar esta exhibición, pero fue interrumpido por Batman y Robin, quienes si bien no pudieron atraparlo, se evitaron que robara las monedas y además pudieron interrogar a uno de sus secuaces llamado Skinny. Con la información que les dio este hombre, el dúo dinámico intentó atrapar a Joe Coyne en su escondite, pero él se enfrentó a ellos, y sorprendentemente logró noquear a Batman golpeándolo con una pila de monedas de un centavo. Al despertar, estos héroes se dieron cuenta encerrados en una habitación que se estaba llenando de gas venenoso, mientras que el saqueador y sus hombres iban a robar la colección de centavos de un millonario. Afortunadamente, Batman y Robin lograron escapar, y una vez más fueron tras Joe. Durante este tercer enfrentamiento, Batman logró atacarlo por sorpresa, y finalmente lo venció, enviándolo una vez más a prisión. Al final de esta historia nos enteramos que Joe Coyne fue sentenciado a la pena de muerte, esto no solo por sus robos, sino también por asesinar a Skinny, el hombre que lo delató con Batman. Mucho tiempo después de esto, conocimos una nueva versión de esta historia con solo algunos pequeños cambios. Por ejemplo, en esta ocasión se nos dijo que Joe Coyne tuvo unos padres abusivos, y esto hizo que comenzara a robar tiendas cuando era adolescente. Al final, estos crímenes terminaron llevándolo a la prisión de Blackgate, en donde Joe decidió convertirse en el saqueador de centavos, y al igual que en su historia original, intentó robar una exhibición de monedas. Para su mala suerte durante el robo, Joe se encontró con Batman y Robin, y aunque una vez más el saqueador logró darles pelea, este criminal terminó muriendo cuando fue aplastado por una moneda gigante de un centavo que formaba parte de la exhibición. Como dato curioso, si bien Batman no tenía intenciones de matar a Joe Coyne, él fue el responsable de que la moneda se cayera y lo aplastara. De todas formas, esto pareció no importarle mucho, ya que Batman decidió conservar la moneda como un trofeo en la baticueva. Ahora ya para terminar, poco más de una década después, conocimos una nueva versión de la historia de Joe Coyne, en donde este criminal tiene aún menos protagonismo. Durante el cómic Dos Caras Año 1, se nos dijo que Joe Coyne era un criminal sin importancia en Ciudad Gótica, y un día mientras robaba un banco, se encontró con el supervillano Dos Caras, quien también quería robar ese mismo banco. Durante la discusión entre estos dos criminales, Batman apareció, y para poder escapar, Dos Caras le disparó a una moneda gigante que estaba siendo exhibida en el banco, provocando que ésta se cayera y aplastara a Joe Coyne en lugar de a Batman. Una vez más, Batman no le dio importancia a la muerte de este hombre, y decidió guardar la moneda en la baticueva como un trofeo de su pelea con Dos Caras. Tras esto, no hemos vuelto a saber nada del saqueador, quien se ha convertido en uno de los personajes más olvidados de DC Comics. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Si bien Joe Coyne no tiene ningún tipo de superpoder, él ha demostrado poder defenderse en peleas cuerpo a cuerpo, además de saber utilizar armas de fuego. Finalmente, Joe también tiene algo de conocimiento sobre química, el cual usa para crear gas omnífero, para poder así cometer más fácilmente sus robos. Joe Coyne definitivamente no es un enemigo muy importante de Batman, pero de todas maneras nunca está de más conocer la historia de este villano que ha sido olvidado con el paso de los años. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.